Bueno, pues nos quedaba en el capítulo 7 y el práctico que está asociado a este. Este habla sobre la influencia de la persuasión, que son palabras diferentes para definir algo que es universal. Y es que la sociedad se basa en la interacción y la influencia de unos en otros, desde la educación, la regulación, es un proceso de influencia. Entonces, en este capítulo estudiamos específicamente lo que sabemos del funcionamiento de ese tipo de interacción. En concreto se llama influencia cualquier cambio provocado por otros, tanto de conducta como de pensamiento. Por ejemplo, la educación es un proceso de influencia. También lo es comprarle algo a alguien o aceptar hacer alguna cosa a cambio de algo o a cambio de nada. Pero persuasión lo reservamos más para cuando la influencia, en vez de ser cara a cara, es a través de un púlpito. El formato es lo de menos, pero no hay una interacción cara a cara, sino que una persona, en un meeting político o a través de una red social, emite un mensaje hacia el público. Puede haber una interacción mínima entre el público y el público, pero no es lo mismo que cara a cara. Entonces, eso se llama persuasión. Cuando alguien trata de convencer a una multitud, es un término técnico, es una cuestión técnica. Pero todo sirve, todo es influencia. Los que más han estudiado son las influencias, eso que hablamos de las ventas, muchas técnicas de venta se basan en esto, que son las que funcionan en un grupo, en un grupo cualquiera. Cuando alguien trata de convencernos de que hagamos algo, apela, como veréis, a diversos procesos psicológicos, sentimientos. Y cuando la televisión nos mete un anuncio de publicidad, utiliza unas técnicas. Todas ellas son técnicas de influencia. Entre esto y el capítulo práctico veremos bastantes datos. Vamos a distinguir en el capítulo dos bloques diferentes. La primera es el de cara a cara, o las que se pueden hacer cara a cara, vamos a llamarlo, para simplificar, técnicas de venta, si tú quieres convencer a alguien de algo. Y la segunda, la persuasión a través de púlpitos hacia públicos amplios. Y esa también será parte de los medios de comunicación del capítulo práctico, que son los medios de comunicación que en el cabo son los que... Los términos básicos que van a utilizar es que hay una persona que provoca un cambio en otra, o intenta provocarlo, le llamamos agente. El cambio, la petición, o lo que sea, puede ser una conducta explícita o simplemente convencernos de una actitud, de una idea, no tiene por qué verse en conducta. O sea, el objeto de cambio puede ser una conducta, una idea, lo que sea, y llamaremos blanco a la persona que es influida. Obviamente hay otro proceso a la vez, según haga el blanco, en un cara a cara, o según haga el público, en una charla, el agente puede cambiar la estrategia. También hay una influencia mutua, pero para entendernos, cuando analizamos, tú me quieres vender algo, tú eres el agente, yo soy el blanco, y que yo compre, hola, es el objeto de influencia. Muy sencillo, pero los vamos a utilizar todo el tiempo. Nombra un experimento de triple, que no sé si se salió en algún sitio, que sería el paradigma de influencia mínima, que digo yo, una persona estaba pedaleando en una bicicleta estática en un experimento, y sin que hubiera ninguna indicación, cuando había público, pedaleaban más deprisa en promedio de cuando no lo había. La mera presencia de personas ya puede ejercer una influencia, sin que hubiera ninguna. Bueno, eso es un dato anecdótico, pero vamos, el primer experimento sobre esto. Hablaremos tres niveles de influencia de los que he ido nombrando, pues los tres niveles podrían ser cara a cara, la directa a la audiencia es la del cúlpito, y la de masa sería la impersonal, la que sale por televisión, o por internet, o cualquier otro medio masivo. En la última, hay apenas, hay feedback del blanco hacia la gente. El blanco, o compras la Coca-Cola o no, pues no le vas, no como una audiencia que puedes levantar la mano, o en un cara a cara que estás discutiendo, ¿no? Bueno, los procesos son diferentes por esa posibilidad de interacción, pero todos son influencia. La gran pregunta es, ¿qué factores hacen que yo acepte una propuesta de otra persona? O, si hay unos factores concretos que permitan hacerlo, conocerlos, y cuáles hacen que la rechace, por ejemplo. Eso es muy interesante, ¿no? A la hora de ganarse la vida, las personas que pueden ganar mucho dinero trabajando, son los que venden. Los demás no, los demás tienen un límite. Pero el vendedor a comisión, ¿verdad? Bueno, es una... Pero hablamos de una cosa, parece pagar la importancia, los ganar dinero, pero es que la influencia es todo. Es convencer a una persona que se case contigo, o cosas por el estilo. O sea, la influencia es la vida, es la educación, es todo. O sea, si realmente hay unas llaves fáciles de utilizar, ya veremos que, claro, que las hay, que solemos caer en muchas trampas, pero no en todas. Entonces, vamos a ver una propuesta que nos ordena, muy bien, la de Cialdini, qué procesos psicológicos hacen que aceptemos una propuesta, y qué técnicas las suelen o las pueden utilizar. Algunas técnicas que las suelen o las pueden utilizar. Y con eso tenemos un esquema prácticamente de todos los tipos de influencia en cara a cara. Esos procesos psicológicos que veremos existen porque no somos, como hemos visto en cognición social, no somos científicos ni robots que analicen la información a fondo, sino que utilizamos una serie de atajos a la hora de tomar decisiones, que, pues, como hemos visto, nos parecen más creer las personas atractivas que las que no lo son, o cosas por el estilo, que son sesgos, son heurísticos, y los utilizamos tan a menudo para, porque no podemos andar siempre pensando, que nos llevan a aceptar cosas con un automatismo, y estos son los procesos psicológicos a los que se refieren al día. Si fuéramos una máquina de pensar, bueno, por ejemplo, ¿sabéis por qué les cuesta tanto a los ordenadores? Pues, les ha costado que ahora ya nos ganan, pero antes era la ajedrez y nos ganaban, porque el ordenador hacía un ataque en bruto. Las jugadas de la ajedrez se multiplican por millones con cada movimiento, las posibles respuestas y las posibles acciones. Entonces, cuando la memoria del ordenador no podía captar esos millones de posibilidades, el ser humano tampoco, porque no lo hace, pero un buen jugador hace un juego de estrategia, hace juegos de ver a largo plazo, pues, zonas, lo que el otro puede hacer, estrategias heurísticas, que eran más eficaces, porque la cantidad de datos que había que producir era tan alta, que eran más eficaces. Ahora los ordenadores son tan potentes que nos ganan, pero un tiempo que no, pues, a esto me refiero, el heurístico es eficaz, hasta cierto punto, ¿no? Y nosotros los utilizamos siempre por eso mismo. Son frecuentes en todas las situaciones y además suelen tener una explicación social, como vamos a ver. Estas formas de aceptar son las siguientes. Aquí las he puesto en desorden, pero las tenéis en la página 254. Compromiso y coherencia. El compromiso tiene un valor social y la coherencia también. Si yo me defino como una persona generosa y alguien me pide un favor, estoy contradiciéndome. Y probablemente sea más fácil que acepte dar ese favor si he hecho pública esa definición. Coherencia social, pero también coherencia personal, como vimos en las actitudes. Si yo pienso que soy de una forma y luego me voy actuando de la contraria, ahí creábamos una disonancia. que me crea malestar. Bueno, compromiso y coherencia tiene un origen social. Segundo, reciprocidad. Y el teodio lo que tú me das. Eso es una regla universal en los seres humanos. Tenemos una especie de... Nos ha pasado que a veces recibir un regalo no es un placer, sino un problema. Porque te genera la necesidad de respuesta, ¿no? La validación social. El ver, el probar lo que está bien y lo que está mal. Si otros lo hacen, será más válido que si no. Donde fue y dan lo que vieres, creo que ese tipo de cosas también nos guían para hacer cosas a los demás. La escasez. Tenemos un instinto para acaparar. Eso también lo vemos, ¿no? La profesión. Pues cuando una cosa es escasa, hay un instinto para preservarla. La simpatía. Hacer lo que... Si estoy de buen humor o alguien me cae bien, es más fácil que me convenza. Y la autoridad de quien me quiere convencer. Que también es un factor social, ¿no? Vamos a verlos uno por uno y en cada uno vemos las... diferentes técnicas. Digo técnicas de venta, no sé si no para cualquier cosa. Algunas de ellas que se basan en práctico en esos procesos psicológicos. Muchas técnicas se basan en varios de estos, no solo uno. Son más complejas, pero las para ilustrar están muy bien. Además nos acordamos de ellos muy bien con este tema. Necesidad de compromiso y coherencia. Claro, el compromiso público está claro. Si yo soy una persona que los demás confíen en... quiero que los demás confíen en mí y yo confía en los demás, entendemos que no podemos estar cambiando de opinión cada dos por tres y esto es una obligación social. O sea, cuando yo echo público algo, tengo que comportarme o tiendan comportarme con ese gesto que he dicho. Pero no se queda ahí. El hacerlo público es evidente, pero también hay coherencia interna. Si yo me considero una forma, intento ser como yo creo que soy. Porque si no, hay una contradicción interna y me siento mal, me siento raro. Mi mundo no está controlado. Bueno, obviamente esto es una regla que nos parece adecuada a largo plazo. Si los demás confían en mí, ¿eh? Que decía, perder la confianza de alguien basta con una vez que no cumplas y ganarla te cuesta muchísimas veces de mantenerla. Bueno, pues el valor heurístico que le damos la mantenemos por eso, no perderla y tiene que ver con la motivación de control, con saber cómo funciona el mundo y poder prever lo que hacen los demás. Entonces, cuando alguien quiera convencernos de hacer algo, se apela a un compromiso previo o a la coherencia con lo que somos. si alguien te dice, voy a comprar un coche utilitario barato y te dice, hombre, pero si tú con lo que ganas y con lo que eres un utilitario barato, tú te medes algo más. Es una forma para lavarte, pero por ahí van las técnicas, ¿no? Primera, una técnica. Bueno, los nombres como vienen del inglés muchas veces nos cuesta traducirlos por la cultura inglesa, algunas vienen del béisbol y cosas de esas, pero da igual. El pie en la puerta significa que si tú logras meter algo aunque sea poco de un tema, la persona que ha aceptado ese poco es más proclive a seguir aceptando más porque es coherente con lo que ha aceptado antes. Es decir, si tú convences a alguien de que haga una pequeña acción en favor de algo es más probable que haga una acción posterior que le cueste más. Algún ejemplo que sale aquí, si tú aceptas llevar una pequeña pegatina a favor de, no me acuerdo qué era, de la seguridad vial, que es un compromiso leve, pero implica que tú públicamente dices, yo estoy a favor de la conducción segura, de la seguridad vial, me importa el tema. Y luego te dicen, ¿aceptaría usted poner un cartel así de grande en la fachada de su casa? Si proponemos el cartel grande de entrada a la gente sin el compromiso anterior, dice que aceptan pues, yo que sé, el 20% o el 10% de las personas. Si propones primero la pegatina y luego el cartel grande, el compromiso pasa del 20% al 80%. ¿Qué ha pasado? Coherencia y compromiso han generado una respuesta. O sea que, si queréis que alguien se implique en algo, una buena técnica es pedirles que manifiesten compromiso y la coherencia con el motivo y luego pediros un esfuerzo mayor. ¿Con qué matices? Y son importantes los matices, pero también son lógicos. ¿Con qué matices? Si yo te digo, ponte una pegatina así, dicen sí, dice, ponte un cartel así, inmediato, no puede ser tan inmediato, ¿verdad? Porque se ve el truco, ¿no? Bueno, pues, veis aquí, variables que incrementan incrementan la aceptación. El blanco tiene que aceptar y hacer la primera parte. Si no se ha llegado a poner la pegatina por descuido, en el coche o donde fuere, y le dicen, ponte un cartel, pero si no me puse ni la pegatina, yo no. O sea, no ve la coherencia si no hace la acción. Segunda, tiene que ser explícito. Tiene que ser una aceptación voluntaria. Tiene que, porque si te han dicho, ponte esta pegatina y ni la has mirado, y al tercer día te dicen, pero si te hagas una pegatina sobre seguridad vial, ¿cómo no? O sea, obviamente, esa etiqueta tiene que ser clara, aceptada y pública. ¿Vale? Luego, la petición inicial requiere un esfuerzo pequeño. Pero que no sea absurdo, que no sea irrelevante, porque te dicen, dame un céntimo, y bueno, te doy un céntimo, pero eso no es, no me crea ninguna necesidad. Yo no soy generoso por dar un céntimo, o no estoy concienciado de la seguridad porque da un céntimo. Esto no es nada. Tiene que costar algo y que no pase mucho tiempo, mucho tiempo porque el efecto va disminuyendo. O sea, yo me comprometo con una causa, pero el efecto sí va decayendo. Ahora, si la primera petición es extraña, poca gente se apunta y se lo decimos que es algo raro, pues probablemente se niegue, claro, no la hace. Si la segunda petición la realiza la misma persona e inmediatamente después de la primera, que es el ejemplo que he puesto, obviamente se ve, y si en la primera se les paga o se les compensa exteriormente. ¿Os acordáis lo que vimos de la gente que recibió un dólar o veinte dólares por hacer algo? El que recibió un dólar no tenía una explicación de un motivo externo, entonces tenía que explicarlo por su convicción interna. Él había convencido a alguien de que algo aburrido era divertido, le habían pagado un dólar por ella. Entonces, tendía a pensar que era más divertido de lo que decía al principio, porque no había una justificación externa para lo que había hecho. Bueno, a lo mejor no he mentido tanto. Y el que le dieron veinte dólares, como tenía una justificación externa, decía, sí, es un aburrimiento, yo lo dije porque me pagaron. Pues lo mismo, aquí si tú le pagas a alguien por poner la pegatina, encuentra una justificación externa, con lo cual ya no hay coherencia ni compromiso, porque no hay una convicción interna. Fijaos que es matices, pero funcionan, experimentalmente funcionan. Bien, la segunda es la bola baja. La bola baja es cuando nos nos meten un hay muchos anuncios de este tipo, ¿no? Yo qué sé, el Galaxy 9 desde 300 euros, desde 300 euros no viene ni carcasa a traer. O sea, lo mínimo para que sea un teléfono de esa categoría son 500, pero claro, tú ya, cuando ya te has convencido que 300 euros sí te puedes gastar por ese teléfono, los 200 que quedan ya más fácil que ya es que sí, porque te has comprometido, ya te has decidido y llegas ahí y has hecho tantos planes de cómo va a ser el teléfono y todo eso que dices, y ahora por 200 me voy a echar todo atrás. O sea, la parte motivacional de la fuerza ya la ha ganado, solo que faltan los detalles. Desde tanto y no traes ni ruedas por ese precio. Es que por lo menos le subo esto y le subo esto. Sí, yo tuve que anuncio y dice el BMW M7 desde 15.000 15.000 euros y me costó 15.000 euros el Renault este como un BMW ¡Cao! El BMW al 15.000 no es así, eso es la bola baja. Entonces, el ejemplo ¿qué le dicen? A ver si vienen a un grupo o sea, le dicen a alguien que hay un grupo a las 7 de la mañana. Hay un curso a las 7 de la mañana. Se inscribió el 24% de los estudiantes. A otro grupo no se les dijo la hora. Se inscribió un curso gratuito. Se inscribió el 56%. Bueno, pues el 56 casi nadie se dio de baja cuando se entró con las 7 de la mañana porque habían aceptado ya la primera parte. Bien, en este caso también hay factores que pueden incrementar el éxito. La misma persona es la que ofrece las dos. El vendedor tiene que ser el mismo. Tiene sentido porque si viene otra persona no hay compromiso o coherencia en que te había ofrecido uno no lo asocias con el producto. Luego, el primer compromiso lo realizas libremente. Obviamente, si te ha esforzado por cualquier cosa no lo has decidido tú, pues el segundo ya no tiene sentido. Es público, ya has ido al concesionario y ya te has metido ahí, ya te has preguntado, ya le has dicho a tus amigos que te va a comprar el Galaxy 9 y tal y cual. Y luego, cuando se aumenta el número de conductas y obligaciones previos a la decisión final, a más esfuerzo metas también, más compromisos. Se genera con lo que es más fácil. Por ejemplo, has sacado el dinero del cajero y ya has faltado el dinero. Aunque luego te falte un poco. Bien, la tercera, también basa en el compromiso o la coherencia, es la más sencilla, es lo que suelen hacer muchas organizaciones de caridad o de marketing social, ¿no? Te dicen, usted, yo qué sé, está en contra el hambre del mundo, sí, bien daría un euro por eso, por supuesto, te doy un euro por eso y luego te piden que en vez de uno des diez, en vez de diez des quince, ¿no? O cualquier otra cosa. Entonces, esa es la técnica, ¿no? Es precisamente generar un compromiso libre con un valor que tú haces público y del que estás convencido y que, claro, luego se puede incrementar el precio. Otra vez, ¿eh? O sea, desde el primero de los seis ya hemos aprendido a vender ventas todavía, segundo, la reciprocidad. La reciprocidad dice que cuando me dan algo, bueno, en todas las sociedades existen reglas de reciprocidad. no hay ninguna sociedad que contemple que se dé algo y no se deba responder de una forma u otra, ¿eh? Es una constante cultural más o menos regulada, más o menos simplemente regulada porque tú dices, no, a mí me invitan a una boda y le hacemos un regalo. Dice, pero eso es obligado. no, pero como te invitan y el regalo qué es lo que quieras. No, ponemos X dinero en tal cuenta tal día, tal hora. Al final, está tan regulado, está tan regulado que dice, si un amigo dice, es que no mal de dinero, igualmente no puede. Dice, no, que no voy, que no voy. Si no hago el regalo, es muy fuerte el compromiso y está regulado y es psicológicamente lo es. Entonces, también pasa en conductas, no solo en dar cosas, sino en que yo me comporto con ciertas personas como oye, conmigo. Yo le doy confianza, le quito, o estoy más a disco, más serio. Técnicas. Esto no es todo, es dar un pequeño regalo, un pequeño obsequio y luego intentar venderte algo o que compres algo y el hecho de que te han dado algo, por ridículo que sea, incrementa la probabilidad de que compres porque sientes el efecto de reciprocidad. La otra persona ha sido generosa contigo. Bueno, ahí tienes un lote de galletas que se vendía mucho más cuando les habían dado un pequeño regalo que cuando no. y tiene que ver un poco con la el funcionamiento de la sociedad, ¿no? En cierta medida esperamos recibir lo que damos. ¿No? La generosidad no es tanta, es también una especie de contrato social a la larga. Bien, segunda técnica, basada en la reciprocidad, como podéis ver, también la primera puede estar basada en el compromiso coherencia, si va a hacer todo algo de los descuentos, no son técnicas puras, pero bueno, para ilustrarlo. Portazo en la cara. Si yo te digo, préstame 15.000 euros que estoy muy mal, y si de dónde vas, y luego te pido que me prestes 10, es más probable que me dé los 10 que si voy a empezar por los 10, ¿no? Esta es la técnica. Pedir algo que obviamente va a ser difícil, pero posible, cuidado, tampoco, si pego la luna, no, algo posible, pero excesivo, y esa negativa genera una especie de deuda, porque tú ya has negado a algo o a alguien, es una especie de deuda que tiendes a pagar aceptando la petición menor. Y aquí, igual que hemos visto antes el cartel, podría ser al revés, ¿no? que aquí dice, si alguien, bueno, el ejemplo que pone en Cialdini es bueno, si tú a alguien le dices, ¿cómo era? Vete dos semanas a un campamento con niños con problemas a cuidarlos, yo no puedo, no tengo tiempo, bueno, y si puedes ir un domingo por la mañana, un rato, acompañar al parque, y aceptas, mucho más fácil que si no te han hecho la primera, ¿no? Pues un poco es. Condiciones, que también son lógicas, la primera petición, aunque sea la vas a negar con mucha facilidad, no debe ser tampoco imposible. Si te pide vas a dedicar los 20 años por semana de tu vida a ayudar, pues es absurdo porque no genera reciprocidad, encuentras que la situación es absurda, pero cuando es creíble genera reciprocidad. Tiene que ser peticiones que pidan el mismo tipo de cosas, los mismos valores y por la misma persona. En este caso sí, si no no hay reciprocidad. Si me lo pide otra persona, no le debo nada. También tiene que haber una razón para que te rebaje la expectativa. Porque si no se ve el truco, ¿me entendéis? Si yo te digo, préstame 15 euros, no, pues te préstame 10, dices, anda ya. Pero si realmente te digo, es que quiero comprarme el Galaxy y no me llega, pero con lo que me ves tú y no sé qué, no sé qué, y se me devuelve en tres meses, ya me llega, y dices, pues sí, vale, veo la lógica, veo el motivo, no me estás solamente tomando el pelo, sino que parece que tenías un plan. Bueno, pues vale. Y luego no pasa mucho tiempo porque también baja de afecto. La reciprocidad esa, como es artificiosa, es negarte una petición, también va y se va diluyendo. Bien. Estos son los dos, no hay más. Respecto a la validación social, ¿qué hace la gente? Lo que hace la gente, probablemente, donde fuese algo que vieres, o en el ron, ¿cómo es? Cuando estés en, es una en inglés que no sé cómo se dice. Cuando estés en ron, más como los romanos, y cosas así. Eso se llama validación social. Las situaciones, en general, ya hemos visto muchas veces, que no son fácilmente interpretables. Incluso las fácilmente interpretables lo son, porque estamos habituados a ellas, las hemos visto muchas veces, pero las primeras veces probablemente tuvieron una regla social. Lo que se hace en un aula, para gente que ha estado muchas veces en un aula, probablemente la primera vez que entré a este, si fuera a los tres, a los seis, o los años que fuere, fue validación social, ver lo que hacían los demás. ¿Entendéis? Todo tiene un principio así. Quiero decir con esto que no es una cuestión más con la que yo valio la situación, sino que probablemente sea la forma de valorar la situación, porque siempre, alguna vez, han sido ambiguas. Pero la variedad es muy potente a la hora de vender algo. Si alguien te dice que lo que hace la gente es esto, pues tú también. ¿Cómo no vas a poner Galaxy 9? Todo el mundo que es como tú, que es dinámico, inteligente, moderno. Y entonces ya te han convencido. La semejanza, encima, o simplemente que es como tú. Ya está. Bien. Hay varias técnicas que simplemente te dicen que si lo han hecho otros, pues tú pensarás, bueno, sobre todo si esos otros piensas que se parecen a ti, ¿no? Pero hay ejemplos, bueno, hay un ejemplo que pone que es también de contagio, que es risas, de las series, que se nos contagian muchas cosas, que parece automáticamente, sin darnos cuenta. La forma de moverse, de vestir, los gestos, también los copiamos inconscientemente incluso. Entonces, la primera técnica, lo que hace la mayoría, cuando alguien te dice la gente como tú hace esto, pues, en las elecciones, en las encuestas, en los productos, en los anuncios, lo habéis visto muchas veces, en los eslóganes, y la otra es una lista de personas que hacen lo mismo que tú, o sea, esto lo apoya tal, tal y tal señor, gente que a ti te gusta o que es semejante a ti. Es sencillo, ¿no? O famosos, que es un tipo, por ejemplo, de la ciudad. Famosos. Pero si te fijas, hay anuncios que sacan famosos, pero famosos muy campechanos, muy planos. Y muchos anuncios ahora, si vas fijándote también, que utilizan gente muy como tú, es decir, procuran que no sean modelos, que sean gente, no fea, pero tampoco modelo, es decir, sí, sí, el que te salga ahora anunciando un coche, o vendiéndote un seguro, o yo qué sé, o vendiéndote un fregasuelos, una persona que, se pasa a ti. Y no te creas que es casual, que lo ha hecho mucho, y es para por ahí. La escasez, la escasez es alimentar el bulo, o no, de que algo escasea, y el instinto es acaparar. Y por eso, cuando alguien, bueno, es una, es una, tiene nombre, se llama reactancia psicológica, ¿no? Cuando algo es escaso, puede que me falte algo, es una cuestión. El que nos falte algo, lo anunciamos con un problema vital, y reaccionamos inmediatamente, y nos sentimos mal. Cuando alguien, aunque sea una cosa, es como tener un billete falso en el bolsillo. Te sientes muy mal. Aunque sea en cinco euros. Pues eso es un poco lo que ocurre. También el efecto de decir, esto, circula por ahí o no sé qué, pero hay muy poco. Entonces parece que tienes, yo también lo quiero, si te han dicho que hay muy poco, ¿no? Bien. también tiene que ver con sentirse especial, sentirse único, la potenciación personal, si yo logro tener eso que tienen pocos, es mejor. Y dice que incluso, en un envoltorio con galletas, ese experimento es curioso, les ayuda a recordar lo de las casas muy fácilmente. Las cajas de galletas, le decían a la gente que valoraba el sabor y una serie de cosas de las galletas. Objetivo. Si la caja era de diez, la abría, añadía diez galletas, la valoración era X. Si la caja era de dos, sistemáticamente la valoración era mejor. Y la única diferencia entre las dos condiciones es la escasez. Bueno, las técnicas, simplemente es decir que las cosas quedan pocas, por ejemplo, serie ilimitada, plazo de tiempo limitado, o se lo están llevando y si llegas tarde ya no habrá. Pasó una consola de Nintendo que había pasado y que no había podido fabricar más que desbastaban, entonces, bueno, bueno, ahí fue el éxito de brindar. Sí. Hombre, cuando lanzan un producto como las coladas que hace la gente para comprar un iPhone y dicen, bueno, sí, no es escasez solo, es escasez en el tiempo porque iPhone va a haber, no te preocupes que va a haber si tienes el dinero, pero tiene que ser hoy y no mañana, o sea, o ser el primero que tiene que ver con esto. Es muy psicológico, no es por, yo creo que el iPhone no es tan necesario, no sé, digo, sobre todo el que la tiene tres y es el último modelo, pero aún así se pega una noche haciendo cola, ¿no? En fin, las series limitadas es una técnica que hemos exportado en plazo de tiempo también, 12 horas de rebajas y bueno, y el que se le están llevando. La simpatía. La simpatía es la parte afectiva, el ánimo positivo y lo asociamos con un producto y esto siempre suele estar relacionado con lo que veréis cuando estudiando y no lo habéis estudiado ya, el aprendizaje. En el aprendizaje lo que nos produce consecuencias buenas tendemos a asociarlo en la memoria con esas consecuencias y lo hacemos mal veces, tan simple como eso. Entonces, cuando alguien un producto que en principio es neutro lo quiere hacer atractivo, lo asocia con algo que ya me gusta y este producto adquiere un valor que es lo que se utiliza, esa actitud positiva se transfiere de uno a otro. Lo que más se usa es el atractivo físico, la semejanza, cooperación y halagos porque generan simpatía. El atractivo físico porque cualquier cosa que lo asociemos con alguien atractivo, ya habéis visto en los anuncios que siempre se utilizaba modelos atractivos, se contagia por una especie de efecto de algo, ¿no? Nos parece que si algo es bello también hay que ser bueno, ¿no? La semejanza, si alguien se parece a nosotros se produce también un efecto de simpatía de atracción que ya vimos que era importante en el atractivo. la cooperación, cuando estamos, cuando alguien nos dice yo te ayudo pero tú me ayudas de alguna manera, cierta complicidad que te manifiestan muchas veces los vendedores, una oferta especial que te ha ido para ti, genera esa simpatía y por supuesto los halagos, eso que decía antes que como una persona como tú, con tu no sé, con tu profesionalidad, con el nivel de vida que tienes, con lo bien que vives, no vas a tener esto, pues sí, los halagos. Y por último la autoridad, el principio, el sexto principio psicológico que nos ayuda a aceptar y a la autoridad. La autoridad puede ser por cualquier fuente, puede ser aparente, puede ser real, puede ser inferida, puede ser asignada. Cuando una persona consideramos que tiene conocimientos o que sabe lo que hace, confiamos más en ella. Pero también muchas veces por una autoridad inferida, formal, cuando una persona aparece, fijaos también lo que dice aquí que es verdad, en todos los anuncios de medicina se han sido con bata blanca, que obviamente no es médico, pero lleva bata blanca. ¿Por qué? Porque la autoridad muchas veces descansa en símbolos externos y los utiliza. O cuando una persona pues eso, manifiesta cierta la elegancia de una persona que anuncia un artículo de lujo tiene que ser bien elegante. No puede salir cualquiera. No tendría autoridad en ese tema, ¿no? Pues eso. Bien. dice que las técnicas suelen ser en hacer explícito los principios de autoridad. La autoridad puede ejercitarse básicamente de dos formas. Hemos dicho que hay muchas y variedad de muchas formas, pero básicamente dos. Una coercitiva, el que tiene poder real, que te puede premiar y castigar, y otra es de experto, personas que tú crees que tienen conocimientos. Una es de obligación, otra es de información. Bueno, cuando alguien tiene algún símbolo o alguna señal de esa autoridad pues te no va a confiar más en él. Por ejemplo, los títulos o las apariencias de títulos, los artículos de lujo o cualquier otra. Y ya está, ya hemos visto las tácticas de venta. Ya como retiran. Bueno, lo que hay un pequeño punto que habla de la eficacia y dice que realmente lo son, si tenemos en cuenta todas las variables que hemos visto también en cada una de ellas y en general, porque no todo funciona siempre. Hemos dicho que la última variable es un proceso psicológico que como tal no siempre se desencadena siempre de la misma forma. muchas determinantes en cada persona en cada momento pone ejemplos de que se utilizan los seis que hemos visto a la vez o algunos más que otros en la mayoría de las técnicas. Por ejemplo, las técnicas de venta a domicilio entre iguales, personas que venden a comisión sin ser vendedores profesionales que venden a sus vecinos, utilizan muchas de ellas. Por ejemplo, que pone pues la simpatía me conoce, la reciprocidad te doy algo, estamos en casa, en compromiso, en fin. Productos limitados, escasez. En las preguntas que os han veis que es fácil, si tú recuerdas la técnica es fácil distinguir una de otra. Bien, vamos a la segunda parte del tema que es la persuasión. La persuasión es convencer mediante un discurso pues al blanco, el blanco suele ser mucha gente, aunque estén en un público suele ser mucha gente. Podemos hablar de política, economía, muchas cosas que se basan en ello. la propaganda política que tiene cierto efecto. Bueno, hay muchos estudios. Y lo que nos presenta el texto son algunas teorías de qué es lo que hace que un discurso sea perfasivo o no. Las primeras teorías son por decirlo de alguna forma más básicas y luego se van incorporando cada vez más elementos que las complican y que van haciendo las predicciones mucho más exactas y van tapando las carencias de las primeras. Howland es la primera de Yale que Yale hizo en los primeros estudios que ponía el modelo a cinco W que dice que ponen todas las variables del modelo de persuasión que son quién es el que dice la autoridad que tiene qué es lo que dice y a quién tres elementos ya de qué por qué medio y qué efectos tiene. Esto es para lo que estudian. O sea lo que vamos a ver también aquí es el agente el mensaje el objeto de influencia el el blanco el canal en el sentido de la información y el efecto. Bien todas las variables pueden ser determinantes o pueden hacer que falle el mensaje o contribuir a una cosa o a la otra como es obvio y dice que en teoría deberían ocurrir cuatro procesos para que se acepte una propuesta persuasiva es atender a lo que me están diciendo entenderlo aceptarlo y recordarlo mantenerlo en el tiempo esos serían los efectos que buscamos luego los han simplificado diciendo bueno atender y comprender es recibir de forma efectiva y aceptar y mantener lo llaman como aceptar o sea recibir y aceptar canal agente canal mensaje y persona que recibe recibir y aceptar esos son los elementos de las teorías este enfoque es prácticamente eh de aprendizaje en el que la persona recibe algo y cambia o no su actitud en función de la eficacia de lo que recibe un aprendizaje a nada que os fijéis muy pasivo la persona que que lo recibe es simplemente no hace nada ni puede influir en ello ¿no? entonces la teoría de respuesta cognitiva nos dice como procesamos nosotros la información dependiendo de la información que me llega yo generaré una serie de ideas internas respuestas cognitivas que les llama que son las que generan que hacerte o no la propuesta estas ideas que yo genero a partir del mensaje ya tienen en cuenta mis formas de ver el asunto formas de recibirlo mis ideas previas mis valores los llamamos automensajes que a mí mismo me envío y los evalúo y si me convenzo o sea que la convicción ya no parte de una forma pasiva sino que hay respuestas y yo me autoconvenzo de alguna forma ¿no? también puede ocurrir que me autoconvenza a lo contrario y que además insistan peor entonces la perspectiva dice a más automensajes positivos genere más convicción habrá si hay el blanco que está muy implicado en el tema le importa mucho generalmente hará más ideas sobre el tema la generará más y es más probable que le llegue el mensaje y lo persuada si es una cosa que me importa poco según esta teoría no generaré muchos mensajes ¿no? no pensaré mucho en ello con lo cual la teoría dice que yo no me voy a convencer con mucha facilidad esta teoría dice que es cognitiva pura en el sentido de que hay más mensajes mejor porque yo pienso todo ya hemos visto que muchas veces que no solemos pensarlo todo pero la siguiente teoría heurística dice ojo la convicción no depende la mayoría de las veces no depende de las ideas o de la reflexión profunda sino más bien de esos automatismos que hemos visto antes por lo tanto no es el número de mensajes que genera el procesamiento la clave de aceptar o no una propuesta sino que muchas veces nos basamos en claves superficiales heurísticas pues por ejemplo que me lo está diciendo una persona que es muy atractiva para mí o buen comunicado o atractiva físicamente o me pille en buen momento estos heurísticos depende que se usen si no tengo tiempo de analizar los mensajes o no tengo ganas utilizar esos atajos entonces en situaciones en las que no tengo tiempo o no tenga ganas funcionarán más los modelos heurísticos o sea aspectos accidentales externos más que las ideas centrales del mensaje si logro meter esfuerzo y me interesa mucho el tema para pensarlo bien funcionará en teoría el primer modelo entonces la tercera teoría que nos propone probabilidad de elaboración dice unas veces funcionará el heurístico otras veces funcionará el otro ¿qué veces funcionará el procesamiento profundo? pues aquí hay veces que me importe mucho lo que me están diciendo o una serie de variables que les llamamos también hablamos en cognición motivación y oportunidad tengo motivos suficientes y las circunstancias acompañan para que lo haga no es una decisión inmediata entonces si utilizo la vía de la deliberación y del pensamiento profundo le llamamos ruta central la decisión o la persuasión mediante la ruta central si utilizo un heurístico le llamamos ruta periférica porque hay poca implicación y poca elaboración entonces lo que nos interesa es qué cosas hacen que nos paremos a pensar o no a la hora de ver si un mensaje será persuasivo o no si veis el cuadro 7.3 en la página 276 nos dice que la motivación se puede aumentar siempre y cuando o aumenta siempre y cuando el receptor o el blanco que en este caso es un receptor porque es más ya digo que es persuasivo este implica en el tema por supuesto sentirse responsable si tú eres yo que sé profesional de un tema o no pues te implicas más te sientes responsable si lo vas a aplicar luego en el trabajo si vienen diferentes fuentes y tienen diversos argumentos es más probable que me motive a procesarlo también curiosamente esto a lo mejor puede parecer contrario si hay cierta contradicción con lo que yo pienso pero no mucha si es muy grande la contradicción ya ni me molesta en analizarla pero si hay una pequeña discrepancia de mis ideas con las que me proponen sí que me me motiva más a elaborarlo por ver cierta inconsistencia y luego hay una cuestión que depende de cada persona pero también de cada situación que se llama necesidad de cognición hay gente que le gusta analizarlo todo y gente que no le gusta tanto bueno pues un continuo y la capacidad también veis que son dos factores que 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 aumentan la probabilidad de procesamiento si yo conozco muchas cosas sobre ese tema y tengo oportunidad bien si dice que la ruta central cuando yo convenzo a alguien por la ruta central es más probable que la convicción sea más profunda y más duradera como es de esperar ¿no? está más implicado y lo ha pensado más ahora bien lo que predice el éxito de la persuasión es la cantidad de auto mensajes o pensamientos que yo genero y si son positivos o negativos si provoca a favor cuanto más elaborado sea mejor si provoca negativos fijaos que si yo provoco auto mensajes y ideas contra la compra o contra el mensaje que yo estoy dando a menos genere mejor o sea si os quiero convencer de que hagáis algo y no estemos convencidos a menos os deje pensar mejor ¿no? o sea si hay baja motivación y poca oportunidad venga va rápido decidame no va si, si, si o no a menos mejor claro bien bien y el último punto que es es también muy interesante el último y el penúltimo porque el último es la ciertas consideraciones éticas de la persuasión que la persuasión no tiene como hemos dicho al principio parece que sea una forma de engañar pero no solo es una forma de engañar es una forma de colaborar en la sociedad y hacer cosas como hemos dicho también de educación y todo eso este punto de los elementos que afectan a la persuasión es muy importante porque también vienen muchas preguntas de lógica de este punto ¿no? lo que tenemos que hacer aquí es probar con la teoría de las dos rutas vamos a ver evidencias de cuál funciona o no y por qué el comunicador tiene que ser creíble si tiene experiencia competencia o no la experiencia competencia es la autoridad que hemos visto antes tiene que ver con la autoridad si tiene títulos si vemos su actitud su forma de trabajar y de comunicar si además lo colabora con otras personas que tienen autoridad o van juntas entonces pero también influye mucho para la credibilidad el que nos esté vendiendo algo que vaya en contra suya o sea si una persona te dice que va a haber una catástrofe y yo me voy de casa porque yo que sé se va a inundar esto yo me lo creo mal si se va le cuesta un esfuerzo tremendo claro aumenta la credibilidad bueno pues eso si va en contra de sus propios intereses hay hay más credibilidad a no ser que le veamos una intención escondida o simplemente que nos quieren el atractivo de la fuente también su trato y todo eso respecto al mensaje aquí hay un par de cosas importantes respecto al mensaje el mensaje depende de si va hacia la racionalidad o hacia los sentimientos si nos quieren vender un coche por sus cualidades técnicas o por el prestigio o lo bien que te vas a sentir con él son dos caras muy diferentes entonces cognitivo afectivo los mensajes racionales interesa que el contenido datos objetivos argumentos fuertes y que se planteen de forma explícita en las conclusiones y el orden con que se presentan vamos a ver los mensajes emocionales miedo o la amenaza que causan sobre los racionales fijaos en el cuadro 7.4 es importante pero también es bastante lógico si los argumentos que nos dan al al cerebro racional a más nuevo sean mejor el mensaje mejor a más cantidad mejor si hay motivación y capacidad acordaos si son unilaterales o bilaterales si solo me dan un punto de vista del problema unilateral o bilateral ¿cuál crees que es más eficaz? si me dan un punto de vista o dos diferentes contrarios uno es más eficaz siempre y cuando si te dan dos y hay argumentos a favor de uno y en contra de otro es más eficaz pero con contraargumentos para el que no quieres vender ¿de acuerdo? las conclusiones explícitas o implícitas si es decir si yo te trato de convencerle algo te digo claramente cuál es mi objetivo quiero que me votes o no que es mejor que no lo diga si la persona que me está oyendo pienso yo que tiene motivación y capacidad y va a elaborar el mensaje es mejor que sean implícitas que no las diga porque el mismo las verá el mismo las sacará pero si no si creo que va a actuar por heurístico es mejor que sean explícitas ¿no? si no tiene suficiente capacidad y motivación mejor explícitas luego los mensajes de miedo y amenaza la parte afectiva simplemente dice que el miedo depende de la autoestima que tenga una persona dice que las personas con alta autoestima son los mensajes con mucho miedo o mucha amenaza les hacen reaccionar y los que tienen poca autoestima con mensajes con pequeños peligros ya les hacen reaccionar y si tienen mucho peligro ya ni reaccionan ¿por qué? porque lo ven ineficaz hacer algo pero la autoestima te produce una especie de escudo contra pequeños peligros y reacciones ante grandes peligros bueno y el último es muy importante también este acordaos ¿qué es mejor? ¿decir el mensaje al principio o al final? ¿los argumentos buenos? ¿duros? ¿los argumentos duros al final o al principio? o sea vamos elevando una argumentación y llegamos al final puntos fuertes o empezamos puntos fuertes y los lo más lo más lo más y lo más ya para que sea la otra y la otra que se quiera vale la efectorrecencia que se llamaría eso lo último que he oído es lo que más me incluye ¿cuándo es eficaz eso? ¿qué te parece? ¿cuándo es eficaz eso? los dos personas acordaros los dos tipos de procesamiento la persona que va a pensar en el mensaje profundamente y la que no la que tiene motivación de oportunidad ¿cuándo se los diga mejor? la que va a pensar al principio y la que no va a pensar al final exactamente así es de eficacia es sencillo ¿eh? bueno y por último el receptor pues el receptor tiene una serie de necesidades sociales que son un poco las que hemos visto hasta ahora primero la necesidad de cognición hay personas que por natural elaboran mucho más los mensajes que otras pero también en determinadas situaciones pues elaboraremos más que otras cuando me importa la cosa y todo eso una que hay que tener en cuenta otra la consistencia cuando una persona recibe mensajes contrarios a sus ideas previas o él mismo tiene que aceptarlos se provoca una disonancia que hemos visto que provoca toda una reacción de reequilibrio ¿no? la gente que tiene alta necesidad de consistencia más difícil que cambie las ideas previas ¿no? dependiendo de los sentimientos que les hagamos mira las personas con más necesidad de consistencia generan más pensamientos favorables a una actitud previa y desfavorables a opiniones opuestas por lo tanto se modifican bueno necesidad de validad personal siempre que alimentemos la autoestima de la persona la potenciación personal y las personas con autoestima muchas veces son más difíciles de convencer porque confían más en sus propias opiniones pero también son más receptivas a atender a los demás por eso mismo la autoestima o sea es un efecto contradictorio la necesidad de aprobación social esto ya lo hemos dicho en el otro lado pero siempre que las normas bueno la fuente sea alguien con que yo me pueda comparar y dependiendo de la cultura los individualistas colectivistas dice que los individualistas obviamente que hablarles más de necesidades individuales y a los colectivistas más de necesidades de grupo los persuadiremos mejor bueno el canal es más fácil normalmente es más fácil en cara a cara si la información es sencilla oral o por medios audiovisuales es más eficaz el mensaje largo es los medios impresos son más eficaces bueno es lógico como podéis ver y el contexto mientras el contexto no sea distractivo el estado de ánimo sea adecuado advertencias y indicadores advertencias las intenciones dependiendo de bueno si hay advertencias aumentamos la motivación para elaborar las circunstancias en general que pueden ver que son lógicas no hay datos que contradigan mucho la lógica así que ahí está el último punto de la cuestión moral y ya está el próximo día veremos los medios de comunicación algunos experimentos y con eso el examen bueno hay una semana en medio de los exámenes que también está en nosotros sin haber sido la primera semana no hay otra que también está en nosotros